Malagradecido, hijo malagradecido, tu papá te estaba ayudando cuando tú te estabas pudriendo de cáncer en la cama Toda la vida ha sido culera conmigo, mi mamá ha sido culera conmigo Como Dana Paul Es un culón tanto que dijiste que lo ibas a agarrar y ahora que él te busca la cara ya no quieres Incluso hasta sospecharon que tú tenías VIH enfasecida VIH Decían claro se va a morir por eso Le habla mi mamá para calmarme que ya no me esté metiendo conmigo ¿Y cómo consiguió el número? La charla es bien diva de que llegó y hay algo de comer Pues la llevamos a comer Es que si es malo él, él si es malo, le ha hecho muchas cosas feas a Aimee Oye Alex, yo sé que eres nuevo y la gente está diciendo que hablas mal de mí Y yo sé que es horrible, mi hermano se aprovechó de nosotros, mi papá fue mierda Mi mamá se aprovechó de mí Y no le quedó de otra más que aceptar mi, mi, ¿cómo se le dice? Mi Influencia Pertenencia Digamosle al universo P3 Pero no le quedó de otra porque fui muy bueno Entonces todo se puede en esta vida Pero si tu destino es ser youtuber, como diría el meme de burbuja Si mi destino es ser teibolera, seré la mejor teibolera Así es Oye, y en ese tiempo, ahorita dices que no estás estudiando Llega 2021, fue, digo 2020, 2021 es cuando tienes la lucha con la charla En el 2020 de diciembre de 2020 O sea, ahí fue cuando me cancelaron Cuando te cancelaron Y que de ahí se recuperó todo En el 2021 fue cuando es el Dimes y Diretes con Charlotte Ok Y es cuando me empieza a por fin ubicar el nombre Aimee Ajá No me quiere ni mencionar a veces y así hasta que no le queda de otra más que Ya, Alex Cázares pues es Alex Cázares O sea, ya, que hizo, o recuerdas algún video donde dijo Por fin mencionó a Alex Cázares Sí ¿Cuál fue? Un video que subió a su canal que dice Ay, este nombre, cuánto me lo ponen y que no sé qué Por fin les voy a dar el gusto El señor Alex Cázares fue la primera vez que me mencionó Y yo me estaba haciendo loco Así de Yo no tuve nada que ver, yo no conocí al dado Yo no tuve nada que ver en el universo Yo no conocía nada Estaba en Sinaloa Y mi público mayoritariamente es chilango Entonces fue un gran logro Porque yo no tuve nada que ver con nadie Estamos hablando de qué mes más o menos O de qué año Ah, de 2021 como en agosto aproximadamente Ok Ahí ya habías regresado a vivir con tus papás Porque tú te saliste de vivir Yo me salí de vivir con mis papás en el 2021 Justamente Sí En enero, ¿no? Sí, en marzo Marzo Y yo regresé un año, dos meses después Ah, ok Tú ya estabas viendo solo Sí, yo estaba solo Y entonces te menciona MP3 y ¿qué te dijo? Porque he escuchado que ella incluso se ha referido a ti como inválido Sí Pues mira, al principio nomás decía Alex Cázares Ajá Entonces yo con eso hice un contenido, un video Jijiji Hasta que le seguí buscando A ella no le quedó de otra más que aceptar mi Mi ¿Cómo se le dice? Mi Influencia Pertenencia Digamos Al Omniverso Al Omniverso P3 Pero no le quedó de otra porque fui muy bueno Entré muy bien, de volada me di a conocer Y lo que más me sorprende a mí es que yo no tengo nada que ver con esa gente Y yo ya los conocí y hasta colabore con el Bagre Yo nunca me imaginé tener el Bagre El Bagre es el dado El exesposo de MP3 Ok ¿Y cómo fue que ese video no lo vi? ¿Cómo colaboraste con él? Pues él me estaba a busque y busque Es que Mira Yo tenía puras reacciones a Chemita o Charlotte, a Aimé Pero yo al Bagre lo tenía cancelado en mi canal Nunca se habla del Bagre Porque si yo hablaba de él, le daba Ok A ganar Y dijiste conmigo Conmigo no va a ganar mi peso Aquí las menciones cuestan No, no cuesta No, ya sé Si no le voy a dar dinero No, yo igual Cuando a mí me quieren atacar y son como creadores que están No, amigo Aquí la mención cuesta Y a ti no te la voy a Es una frase que utiliza Se la tiene que ganar Utiliza esa frase así Aquí no te vamos a mencionar Porque la mención cuesta Cuesta Y a ti no te alcanza todavía Y no te alcanza Y entonces te dices No lo voy a mencionar No, no voy a mencionar Hasta que ¿Qué sucede? No, hasta que Llega ese año Fue Fue este año Ok Fue este año Que me empieza a buscar la cara Él empieza a ver Él me quería tirar el canal Mediante MP3 Por derecho de autor Ok Pero Aimee nunca accedió Ok Él estaba viendo que yo era el que más sonaba después de Aimee P3 Entonces él quería ir por mí Ok Pero a tumbarme el canal Ok Porque yo siempre le he tirado mierda Ah Entonces me empieza a buscar la comunicación Le habla a mi mamá Para calmarme Que ya no me esté metiendo con él ¿Y cómo consiguió el número? El Face El Face Por el Facebook Ya después Se contacta con la prichóloga Que es Ya no la conozco Ah Es la psicóloga P3 Tiene su canal Así está en internet La prichóloga Prichóloga Psicología con gracia tiene La prichóloga A ver Psicología con gracia Ella es Karen De psicología con gracia 37 mil Vayan a seguir No sé quién sea Psicología No, no, espérenme Déjenme ver Porque yo ya saben que no recomiendo a ningún Porque luego Me ha tocado Psicología Experta en constelaciones familiares Ah, no, ellas Ah, no sean viejos ridículos Ellas es una eminencia La verdad A ver, vamos a ver Relación No Ah, bueno ¿Encontrarás un nuevo video Sobre temas de interés Como relaciones personales Crecimiento personal? Pues no dice Afortunadamente nada Mejor retienen esto De que vayan a seguirla No es que no la sigan Voy a investigar su currículum Y ya veremos Si sí vale la pena Que la sigan Porque si aquí No sé Aquí las menciones cuestan No, sí No, no No voy a mencionar a nadie Que no vea Es muy buena La verdad es muy buena Mira que yo luego Mi se llame a Adrián Salama Que lo quiero mucho Psicólogo experto Este Con doctorado y todo Él su psicología Este Está enfocada En la psicología Gestal Gestal Entonces la gestal No tiene tanto sustento Sustento Entonces como Yo decía Oh, sí, no Bueno, pues ya me puse Y dije Si hay estudios Entonces aquí Solamente ya saben O que pertenezcan En el universo P3 Que sí sepan Pero entonces Ella la prichóloga Que juega Le habla Le habla el bagre a ella Y porque él sabe Que yo le había hablado a ella Yo tenía un viaje en puerta En marzo A Ciudad de México Para colaborar Ya le había dicho A la prichóloga Ajá Y yo le digo Que no Que le cobro Entonces él dice Que ya está pagado Que porque ya le hice reacción Que bla, bla, bla El caso es que La gente El público Me empieza a llamar Miedoso Ay, eres un culón Tanto Que dijiste Que lo ibas a agarrar Y ahora que él te busca la cara Ya no quieres Pero ellos Tu público ¿Cómo sabía Que te andaba? Él lo publicó Porque la prichóloga Lo tuvo En su En un en vivo En su canal Y ahí se dijo eso Entonces la gente Se me dejó venir Y yo lo iba a permitir A mí no Estúpidos Así Yo no iba a permitir Que me Que osjes Si yo soy un cabrón Yo soy un cabrón Donde yo quiera Y donde sea Y si va Pues vamos a hacer eso Pero nada Hasta que nos vimos En persona Me dio mucha pena ¿Por qué? Está en una situación Muy fea Es muy pobre Ah sí No traía ni para el metro No había ni comido Y tiene dos hijas Mantiene a su mujer Y Al que más Mal le va Del universo Es a él Él es el más odiado Y se lo merece Porque es un mierda Pero me dio mucha pena Y se hace pipí Debajo de la cama Para los que no sepan Dejaba las botellas De pipí abajo De la cama Y no las sacaba Eso le vamos a preguntar Aimee Yo le voy a preguntar Porque ya va a colaborar Por fin con ella Sí Vamos a Para entonces Ya van a tener Ustedes esa colaboración El día 29 de noviembre Voy a colaborar Con Aimee Ok Muy bien Para que ya Vayan a verla Su canal Este y vean Y también el de Ah con el de Charlotte No puedes tenerlo Porque el de Charlotte Cuéntanos Que te quería vender Yo les voy a contar Ahorita una exclusiva Después de lo que El día de Charlotte Pues sí Yo la maquillé Y todo En marzo De este año En marzo Yo lo que quería hacer Era un video Para mi canal Uno para su canal Y uno colaborativo Ambos Entonces al último Sacrificamos todo Y nada más Quedó un solo video Por los tiempos Por el maquillaje Y así El que grabó ella Para su canal Nunca lo subió Me inventó El pretexto De que lo perdió Que el editor No sé qué Que el celular No sé qué Al rato Me lo ofreció Me lo quería vender En cinco mil pesos Y bueno Eso no era No era real Era para crear Polémica Y bueno Con la Charlotte No se sabe Si es real Es que es un personaje Es un personaje O sea No digo que sea mala persona Yo cuando la tuve En el canal Todo buena onda Pero se sabe meter En su personaje Pero a veces Como bien dices Es un híbrido No sabes si está en personaje Si no está en personaje Por eso muchos le dicen La charloca La charloca Entonces a mí también Me quiso cobrar Me quiso cobrar Y le dije No amiga Al contrario Tú deberías de pagarme a mí Para que te mencione Si te cobró O sea Si quería cobrarme Y me mandó Háblalo con mi representante A ti también te lo dijo A la vieja ridícula Mira Si ni la hago Si hasta Si fíjate Con mi Kimberly Que otra exclusiva De aquí Porque es fin de año Este Estamos viendo Colaborar con la Kimberly La más preciosa Porque su esposo Es médico No sabía que era médico Yo no sabía Ni ella Ni ella me cobró O sea Ni me No hay nada De que oye Cómo es colaboración Le dije No Esto es de cuates Bueno Justo No sé a que se le haya referido Con colaboración Yo le dije No pues esto es de cuates De que nos caemos bien Yo te caigo bien Tú me caes bien Todos nos caemos bien Todos somos amigos Porque digo A él si le pagué Sus 20 mil pesos ¿A qué? Sus 20 mil Pricholares ¿Cómo le dicen? Pricholares Pricholares No 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 Todo 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 que es de De amigos Todo es de cuates Entonces te quería cobrar La charlotte Ajá Y al último Si le dije Que le iba a pagar Ajá Pero me dijo No mira Sabes que es mentira Ese video lo perdí Y nunca existió Ese video Ah O quien sabe Nada más hicimos Una colaboración De el tag Lo caso Lo mato Lo cojo La prechóloga El bagre Charlotte Y yo Ah Estuve charlotte Sí Y eso fue ahí Donde conociste Al bagre Sí Y ahí te diste cuenta Que no tenías Que no tenía Estuvo muy duro Y tú le dices Toma para tu metro Pues es que de hecho Es una muy buena historia A ver Cuéntala Cuéntala Estábamos De que terminando De colaborar Y él Vamos al antro Fulanito Dijo charlotte Nos hizo ir a un antro Donde no había Donde había escaleras Nos tuvimos que regresar A la habitación Y ya era demasiado tarde Entonces ¿Y a qué hora Deja de pasar el metro? No pues a las 12 Ya eran las 12 Ajá Entonces Me dice a mí Pero ella iba a invitar Charlotte Eh ¿Cómo? O sea Ella iba a invitar Lo del antro Si es que hubieran ido No Pues si yo No Pero dado ¿Cómo le iba a hacer Para pagar Si no tenía dinero? Pues también Yo creo En todo caso Y yo estaba A invitar La charlotte Es bien diva De que llegó Y algo de comer Pues la llevamos a comer Ah y el antro Ah no A mí me gusta tomar Fulanita Pues ahí le llevas El vodka A la botella Y fulanita Cosa para tomar Y como diva Y todo lo deja ahí Y se va Tú recógeme Así Sí Entonces en ese rollis El dado pues ya Me dijo a mí Te voy a ser muy sincera Mi amiga Gloria Es mi suscriptora Número Es mi fan Número uno No es mi tía Ah Es mi fan Número uno Ok Tiene un año Conmigo Ok Pero me ha buscado Y me buscó Y me encontró Ah Entonces ahí en Ciudad de México Yo conocí a Gloria Ah Pues el El bagre Se dio cuenta De cómo me llevaba yo Con Gloria Y se le antojó Ellos nunca han tenido Fans A este nivel Entonces me dijo Oye es que quiero hablar Con Con tu amiga Con tu fan Para ver si me lleva Hasta Ecatepec Estábamos en Zona Rosa Y yo le dije Uy qué vergüenza Pues dile Entonces No A mí me da mucha pena eso O sea Yo respeto a quien lo quiera hacer Pero por ejemplo A mí O sea Hay mucha gente Que de verdad Que me quiere mucho Y yo les agradezco Pero Me ha tocado Baristas De los cafés De Starbucks Que me dicen Yo te regalo el café Y le dije No, 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 no No, a mí me da mucha pena Cuando me piden Oye Este Anuncia mi barbería O anuncia No, no, no Yo lo anuncio O sea Sin problema Pero yo déjame pagarte El servicio No, no No me gusta A mí No, 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 no Porque digo Yo sé que Que gracias a Dios Y a la vida Y a todas las personas Ya te está yendo Al menos bien Económicamente En el canal Entonces a mí también Entonces yo digo Miren Ya con lo que a mí Me da el canal Ya con eso Yo no, no busco más No, no Ustedes no me den nada O sea Solamente denle like Y con eso Más que agradecido Yo estoy Con que le den like Y vean los videos Con eso Pero entonces Este abusivo Sí Estaba viendo Que Gloria y yo Andábamos para todas partes Y lo notó Y entonces Llegamos al lobby Y ya Fue cuando le dijo A mi amiga Oiga señora Es que a ver Si me puede llevar Hasta Ecatepec Que no sé qué Y esta manezona rosa Hasta Ecatepec Ajá Como fácil Fácil como 40 minutos ¿No? No Una hora y media Yo creo Una hora Porque El caso es que Mi amiga De volada Yo Llevarte a ti Hasta Ecatepec Yo No 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 Yo te pago el Uber Te lo pago No te preocupes Y le pagaron el Uber Le pago el Uber Porque yo le dije Oye pero Y pasos fueron ahí En la ciudad Me dijo unos 300 pesos 400 187 pesos Ah bueno Yo si me acuerdo 182 Algo así Le debes eh Si todavía No se los he pagado No El bagre se los debe Pues si El caso es que Yo le dije al bagre Oye le dije Y Cuanto dinero traes Para el Uber 50 Eh A ver dime Traen más de 10 pesos Ay Entonces mi amiga Le pago el Uber Hasta ya Ya la esposa Me habló Y me dijo Muchas gracias Alex Por haber llegado A mi hombre También Que no se que Bla 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 Me dio mucha pena Porque iba sin comer Entonces nosotros Teníamos una tlayuda Y un Y una gordita De chicharrón Y de que alguien Se la antoja Y yo 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 Y pues estaba comiendo Me dio mucha pena Mucha pena Ay amigos Pero eso Tienen que ser buenas personas Porque yo sé que Digo Nadie es bueno Ni nadie es malo Pero Tampoco se trata De quererle caer bien A la mayoría de personas Pero pues si hay que ser noble Porque si no Pues por eso es que Lo tienen tan cancelado A nuestro Es que si es malo Él Él si es malo Le ha hecho muchas cosas feas Y me Le ha filtrado muchas cosas Ha hecho muchas cosas Si se lo merece Pero a mi Alex Cázares No la lisiada Que aparece en el canal Con peluca Y labial No A mi Alex Cázares Me dio mucha pena Mucha pena Dije yo Pobrecito Me dio mucha pena Más cuando estábamos Comprando la botella Y yo sacaba la cartera Era para pagar Y él Ay me dio mucha pena Como que Como que Ok Pues se me quedaba viendo O cuando hablaba con Gloria Se nos quedaba viendo Se le notaba el hambre Pues Ay que pena Estar diciendo esto No 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 Pero es que son cosas Que uno nota Ay pobrecito Oye y ahí fue la única vez Que colaboraste con él Si me volvió a buscar Pero yo ya no quise Porque Me fue mal Yo subí esa colaboración Y perdí como mil seguidores O sea de que la subiste a tu canal Si Ay Me recuperé muy difícilmente De esa colaboración yo Tardé como tres meses Estancado ahí en ese número Por él Ay no Es que si está cancelada Entonces no te vamos a invitar No Déjenos en los comentarios Ustedes amantes del Omniverso P3 Con que otro personaje Ya participamos con Charlotte Ya con Alex Cáceres Quieren que sea con la prichóloga A ver déjenme en los comentarios Con quien les gustaría Del Omniverso P3 Que colabore con la MP3 No pues que ya Pues está cara No Ella si te da la entrevista ¿Crees? Gratis Si Pues es más grande que ella Si Pues quien sabe Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La etiqueta en la MP3 Quiero ser el Mr. Doctor P3 Que otro personaje Desbloqueado del Omniverso Desbloqueado del Omniverso Pues muy pocos saben Que por ejemplo Damián Cervantes Pertenece al Omniverso P3 Al Omniverso P3 Si cuando O sea la de ¿Tú crees chiquis? El también le ha batallado Bastante ¿Tú crees chiquis? Le ha batallado El empezó en el Omniverso P3 Y ahora miren grande Conductor Ya sale en Cinépolis Con Anita y todo Con Anita y todo Con Anita y todo en la combi Te ha crecido Desgraciada No está bien Yo lo odio ¿Por qué? Y no me cae su tumor Ese de la Nayeli A la Nayeli La Nayeli Ay no me que dijiste Ay lo odio Lo odio A mi me chistoso Te odio Damián Cervantes Bueno no odio a Damián Si si no al personaje Al personaje Aunque también el cuando Hi babies Ay te odio A mi me cae bien O sea la verdad es que Y yo si valoro mucho Que Damián picó piedra Y que supo Llevarse y posicionarse Al final eso A mi siempre Y no quiero sonar Buenito de Ay amo todo el mundo No Pero de verdad que yo si valoro Mucho cuando Un creador de contenido Lo conoces desde abajo Y va creciendo Te puedo poner ejemplos Dos de mis youtubers Favoritos Y que siempre lo he hecho Desde mi primer 50 cosas sobre mi Hace 4 o 5 años Gaby Mesa Con Z Que es de Fuera de Foco Un canal que hace Revisiones de video La conocí cuando tenía Fuera de Foco Ya tiene 1.2 Te lo resumo así nomás Que es un canal Que hace revisiones De series De películas De telenovelas Que es argentino Tenía 66 mil Cuando lo conocí Ahora tiene casi 7 millones De suscriptores Entonces a mi O claro ejemplo La más draga O sea cuando empezó Era un cuartito De dos por dos Para hacer este Su reality show Y ahora todo lo que hacen O sea eso yo valoro mucho Que alguien sea como trabajador Y que crezca Lo valoro mucho Entonces por eso Es que me cae muy bien Y el personaje que más me gusta De Damien Cervantes Es el de Este Pat Influencer No lo ubicas Es este Hola amigos Si dan mi código de descuento Tienen 2% de descuento Ay lo odio Perdón Yo tuve que ver con él Bueno mira Cuando yo recién Empecé en el universo Lancé el tag Del gorilover Y me dijeron ¿Quién te caga del universo? Y yo dije Damien Cervantes Entonces empecé A despotricar A nivel público Dentro de mi burbuja Del privilegio Contra él ¿Qué le dijiste? Eso no me lo sé Él me habló Por Instagram Oye Alex Yo sé que eres nuevo Y la gente está diciendo Que hablas mal de mí Y yo sé que nada de esto Es en serio Pero te pido Por favor Tus comentarios Que no sé que yo Yo era fan de él Cuando salí a agarrar Paquetes de chacales Y así en sus videos Antes del universo Él salía A marchas Y de que Ay me dejas agarrártelo Y atrás Le agarraba una pretona Así Yo lo conocí ahí Entonces yo dije Muchas cosas Feas de él Y él me habló Me contactó Y me dijo Oye yo sé que es un Que es mami Y que no sé qué Pero ¿Quién eres? Y yo Ay yo soy tu fan Y que no sé qué Pero ya cuando empezó Con lo de la Nayeli Y las No te crees Cochino Lo odio Yo te odio Tú crees Chiqui Ya lo de los Y porque se me enoja Oye Y a la par de todo esto ¿Qué decía tu familia Cuando ya empezaste a ser youtuber A ganar dinero Del internet? ¿Qué decía la picadientes? No quería quitarte Porque la picadientes Aquí toma relevancia nuevamente Gracias a ella Fue que tú te saliste de tu casa Sí Cuéntanos ¿Qué tuvo que ver Es tu cuñada La esposa del marrano En que tú te salías de tu casa? Pues mira Yo empecé con esto De a generar Y como yo tenía bastantes años Sin dar nada en casa Por estar en esta discapacidad Yo tomé un papel Que no me correspondía Empecé a ayudar Demasiado en casa Con los servicios Con el mandado Etcétera Etcétera Mis papás Pues contentos No podían creerse Todo lo que estaba pasando Parecía un sueño Etcétera Etcétera Hasta que pues La gente Y lo hablo en general No nada más De la picadiente Y el marrano La familia La gente Los amigos Te comienzan a ver Como el signo de pesos Como A mí me empezaron a ver Como la gallina De los huevos de oro Entonces Siempre que pasaban cosas Ay el Ricardo En mi casa El Ricardo Ahora si eras el Ricardo El Ricardo Ah y el Ricardo Te va a ayudar El Ricardo Y el Ricardo Entonces pasan problemas A mí me corren De la casa Por la picadiente Por unos problemas También de dinero Yo he tenido Muchos problemas Con mi mamá Tanto De que me rechazó Por Joto Me violentaron Por Joto Desde chico Ahora de grande Con lo de la picadiente Ella siempre Mi mamá siempre puso Antes de mí A todo mundo Ok Entonces Yo me voy Forzosamente De mi casa A vivir solo Me va mal No mal Económicamente Sino que De ánimo Entro en depresión Entro a la adultez Solo Independiente Y bueno Un montón de problemas Existenciales Todo esto Antes del tumor No no Todo eso después Ya después del tumor Del cáncer Después del canal Permitieron que te fueras Si 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 Mi Yo sé que hay muchos Que tu Porque al final La idea de opinar Sobre las relaciones Interpersonales Pero yo sé que hay muchos Que de tus seguidores Que opinan Que tu mamá No te quiere Hoy día Así no soy culera Yo no estoy aquí por bonita Si es cierto Pues si Mi mamá Ha sido culera Conmigo Y esa vez Fueron problemas De dinero Si Pero ella me echó En cara Lo que mi papá Hizo por mi En Ciudad Obregón Así de que Todo lo que hicimos Por ti Y te vas Malagradecido Hijo malagradecido Tu papá Te estaba ayudando Cuando tu te estabas Pudriendo de cáncer En la cama Todo lo que hizo Tu papá por ti Si ella hubiera estado En ese proceso De enfermedad Salud Salud Enfermedad O como se diga No lo hubiera echado En cara Porque ni mi papá Me lo ha echado En cara Y yo sé que Hasta el día en que Nunca me lo va a echar En cara Entonces Hoy en día Piensa la gente En mi canal Que mi mamá Que si la extraño Que no Yo Huí De culiacán En general No dejé Bueno dejé A mis gatitos Eso es lo que extraño Pero yo Extrañar a mi mamá Extrañar a mi papá No Yo no los extraño Yo los saqué De mi vida A todos De igual manera Y yo no hablo Con nadie Y no me nace Hablarle a nadie Porque Pues fueron culeros Si No está bien Y todo tiene un proceso Y a lo mejor En este momento De tu vida No quieres Saber nadie No quieres saber Pero no podemos saber En un año Dos años Somos seres cambiantes Entonces Cuando pasó Todo este desvergue Me fue mal Viviendo solo Pero por esos Problemas que ni siquiera Eran míos Yo Recibía a mi mamá En mi casa Y mi mamá Me llenaba la cabeza De cosas De que Ah y el marrano Hizo esto La picadiente Esto Las niñas Esto Tu hermano Apoyo esto Entonces yo Cuando ella se iba Yo me quedaba solo Con todos esos problemas Que no eran míos Y entonces Yo Pasaron muchas cosas Ese story time Está en mi canal La picadiente Entonces yo me veo No forzado Sino que veo Una oportunidad De regresar a vivir Con mis papás Para poder echarle La mano a ellos Para poder hacer Algo en contra Del marrano Y la picadiente Legalmente hablando Con las niñas Entonces Presentamos una denuncia En el DIF En la fiscalía Para poder algo Para poder hacer algo En contra de ellos Para quedarnos A las niñas Y que las niñas Crecieran bien Pasaron muchas cosas Muchas cosas muy feas Y Tanto fuera Como dentro O sea Dentro yo me refiero Mi papá Mi hermano Pollo Mi mamá y yo Éramos un equipo Según Y allá Estaban pasando Cosas jodidas En contra También estaban pasando Cosas jodidas Y entre nosotros Cuatro También pasaron Cosas jodidas Era un abandonamiento Tóxico Ay horrible Horrible Mi hermano Se aprovechó De nosotros Mi papá Fue un mierda Mi mamá Se aprovechó De mí Y para que sea Una idea Hasta la pica fresa Digo la pica fresa La pica dientes Dejó al marrano Para meterse Con el hermano mayor Y viceversa Después de haberse Metido con el hermano mayor Se regresó Con el marrano Solamente para quitarle El aguinaldo Ay no Vayan a ver Ese chisme Pongan la pica dientes En su canal de YouTube Es hasta temporadas hay Sí Son dos temporadas Dos temporadas Donde cuenta todo Los chismes a detalle Está bien bueno Y ahorita Bueno regresas Te vuelves a ir Bueno regresas a tu casa Y ahora te vuelves a salir Sí Porque ¿Cuál fue el motivo Que ahora ya ¿Cuánto tiempo Llevas viviendo Solo acá en Querétaro? Tres Cuatro meses Aproximadamente ¿Y eso por qué fue? Cuando terminó Lo del proceso legal Nos hartamos Todo mundo Se traicionó Todo mundo Se vio El precio Todo mundo Fue una asquerosidad Todos se tiraban A todos Y yo Me di cuenta Pasó todo ese desmadre Yo me negaba A salir de esa vida Porque yo decía La familia A la mamá Nunca se le abandona Y luego esas creencias De que la familia Y Hay que Bueno Hoy te voy a decir Una frase que me dijeron Me dijo mi psicóloga Hasta el árbol genealógico Se puede podar Se puede podar Si lo vi Ah me encanta Todas esas frases Me encantan Como la señora ¿Ya viste la película De señora influencer? No pero la voy a ver Vela Vela y ahí Empieza ahí El personaje A robarse Frases motivacionales Ay me encanta La voy a ver Vela Y mira Tú como influencer Te vas a identificar Mucho con la Sí Mucho Vayan a verla Este fin de semana No Está en el cine Vayan a verla Está buenísima Señora influencer Vayan O sea cuando la vas a decir Soy yo Esa es mi historia La voy a verla La voy a ver Y aparte no te voy a contar De nada Porque O sea Tú vas a ir creyendo una cosa Y vas a terminar En otra En otra cosa Pero Entonces ¿Qué lleva a que ahora Sí puede ser el árbol genealógico? Gloria Gloria Yo la conozco Desde un año atrás En noviembre del 2022 Más o menos la conocí Por chat En marzo Perdón En Ciudad de México La conozco Hacemos muy buena amistad Entonces ella me dice Oye me gustaría que conozcas Querétaro Yo soy nueva acá Y ¿Cuándo te gustaría venir? Entonces yo No pues esto Que aquello Le digo Bueno en mi cumpleaños O como en que tu cumpleaños La quieres pasar conmigo En lugar de estar en casa Yo quería huir de casa Sí claro Estaba en llamas Mi casa Bueno la casa de mis papás Estaba incendiada No literal Pero estaba incendiada Entonces yo vengo acá Y Todo muy bonito Gloria Muy espléndida Que los regalitos Te digo Fuimos a la Urraca Ese fue el primer restaurante Que visitamos acá en Querétaro Todo muy hermoso Todavía Me decora su casa La mesa llena de Cositas Y que el pastel El regalo Y todo Cuando yo veo el 27 En el pastel Entro como en 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 No sé No me lo podía creer Dije yo Ya tengo 27 He ganado Tres años de YouTube Y no tengo Ni un solo peso En mi cuenta Ni 5 mil pesos En mi cuenta Y veo el 27 Y digo No tengo nada No tengo nada ¿Qué voy a hacer? Si el día de mañana Mi papá se deschaveta Y me corre de la casa Otra vez ¿Qué voy a hacer? Tengo cosas a mi nombre Nada más Pero un Un bien raíz O algo Donde yo caerme muerto No tengo Entonces digo yo Ya Ya fue todo Ya Ya El Ricardo Apoyó al marrano El Ricardo Apoyó a la picadiente A las niñas Al pollo Ya apoyó al papá Ya apoyó a la mamá Ya apoyó a todo mundo Menos a él mismo Entonces dije Me toca Me toca Quizá no me voy a ir A casarme Ni a tener hijos Pero voy a casarme Conmigo mismo Voy a tener mi vida Voy a ser yo No nosotros Y es cuando yo decido Dije Ya Regreso Muy bonita semana Llegar a mi planta Llegar a ver a mi planta Mi planta Mi planta Llegué Mi planta estaba muerta Mi papá no la regó No nada Cuando yo veo Esa planta Así Jodida Digo yo ya Se acabó Entonces Entonces le hablo A Gloria Y le digo Oye algo En Ciudad de México Y no sería mejor Algo en Querétaro Porque aquí estoy Ah mejor en Querétaro Se empieza a mover Y ya Me muevo Muevo para acá La situación en mi casa Se pone más asquerosa Todavía Mi papá Hacer berrinches De niño chiquito Por ejemplo Un ejemplo Ay Ya va a venir la mudanza Voy a retirar El aire acondicionado Yo compré Los aires acondicionados De mi casa Voy a retirar El de arriba En donde está mi papá Para llevármelo a Querétaro Lo retiré Pues se hizo El berrinchito De 7 años Fue y se encharcó En no sé dónde Y No es que yo no ¿Por qué me quitaron mi aire? Que no sé qué Y Al día siguiente Que retiraron mi aire Fue y puso su aire Donde mismo En vez de decirme Oye pues yo te lo pago Ajá No Prefirió encharcarse Y hacer su berrinche Su zafarrancho Y se puso su aire Mi mamá empezó A dar patadas de ahogado Es que ¿Cómo te explico? Yo tenía pensado Venirme a vivir Con todo y mi mamá Ok Porque yo pensaba Que el único trastorno Era mi papá Pero por algo Tienen 30 años juntos Y así como tú Te quejabas Y los trastornos Embonan Tú lo decías Con el marrano Y el pica fresas Embonan Los trastornos Entonces yo me empecé A dar cuenta Esos últimos días Yo me empecé A dar cuenta De las actitudes De mi mamá Y le dije ¿Sabes qué mamá? No te vas a ir conmigo Me voy a ir yo Primero la manejé Con el cuento De que Para que tú te quedes A ver por esta casa Porque en esta casa Yo metí dinero Y a mí me interesa El dinero de esta casa Cuando se venda Hoy día no me interesa Por mí Demuélanla Perdón Entonces Esos días Empieza a dar patadas De ahogado De mi mamá De que Ay tu papá Me está tratando así O me está tratando asá Y ay Es que Que voy a ser sola Y Yo dije Me vale Me vale Fue muy duro Fue muy duro Pero era necesario Si Muy necesario Hoy día estoy muy bien Pero en aquellos entonces Yo lloré todos los días Y yo me sentía de verdad Mal hijo Como ella me lo había dicho Pero les va a ser También bien a ellos Si Porque te van a valorar Ya te habían valorado una vez Cuando te saliste Y les valió verga otra vez Y entonces ahora la segunda Pues ya no regresa el hombre Y Y llegaste acá entonces Hace Tres Cuatro meses Ajá Que fue En Agosto Agosto Bueno Fue el 31 de julio Julio Para justamente firmar El contrato y todo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y ¿Con quién te vas a casar? Ya sé Creo que la respuesta Ah Pues me voy a casar Con una mujer Y no les puedo decir Más información No No les puedo decir Más Lo único que les puedo decir Es que de verdad Me voy a casar Ya tenemos fecha Ahora en diciembre Ya tenemos los testigos Les voy a grabar un blog Para el canal y todo Pero no voy a revelar La identidad de la chica Ok Porque Pues Es que ella sabe Todo mi rollo Es algo Entre ella y yo Pero supongo que es por un bien Por un beneficio Por beneficio Seguro Y todo eso Ajá Esa es la verdad No, sí Por ejemplo Hay muchos Hay historias de IMS Donde la persona no se tiene Enfermedad renal terminal Y requiere el protocolo de trasplante O al menos entrará a diálisis Y como no tiene seguro Y no hay quien la asegure Pues se casan Justamente para que adquiera Todos los beneficios De estar asegurado Pues así Algo Sí Ese va a ser el rollis Pero hay secretitos más por ahí Que ustedes Vayan a verlos a su canal Para que suscríbanse a su canal Para que sepan Todos los secretos Que va ahí Porque su historia Como la mía Cada vez hay una temporada nueva Y hay de todo Siempre hay polémica Siempre hay chismecito Vayan a verlo Y de todo esto que has vivido Que nos has contado Siempre hay una pregunta Con la que terminamos Estos capítulos ¿Cuál crees que haya sido El diagnóstico Que cambió tu vida? De todo lo que viviste El consumo de sustancias El haber tenido riesgo Porque digo Ya no lo platicamos Que no solamente por Iba a decir Por su condición homosexual Como dicen los pepeiters No Por esta cuestión De compresión medular Sí se tiene que descartar Que hay infecciones De inmunosupresión Porque incluso hasta Sospecharon Que tú tenías VIH En fasecida VIH Decían claro Se va a morir Por eso Mi familia O sea sí Pero bueno De todo esto que nos has contado El astrocitoma Aparentemente meningioma ¿Cuál crees que haya sido El momento O el diagnóstico Que cambió tu vida? Ese 27 El 27 Yo creo que Ya pasó a otra Yo he tenido varias vidas En esta vida Y varias muertes también Unas 3, 4 Cuando me dio el cáncer Con lo de mis sobrinas Con esta mudanza El que me cambió la vida Es el 27 Ese pastel Ver ese 27 Y no tener nada Ok Y sentir que ya se me estaba acabando el tiempo Porque O sea no se me está acabando el tiempo Tengo 27 años Pero es buen tiempo para ya comenzar ¿No? Ese 27 Si te cambia la vida Cuando un doctor llega Cuando un médico llega Y te dice Tienes cáncer Te cambia la vida completamente Y se te cierra Pero bueno Ese no fue el más fuerte El 27 Ver toda mi familia Echándose todos contra todos Yo asistir a terapia Tanto tiempo Y que mi terapeuta me dijo Tú estás rompiendo el ciclo Estás rompiendo patrones Y yo querer ayudar a mi familia También a romperlos Pero ellos no dejarse Eso es lo más fuerte El 27 Yo no regreso A mi familia No quiero basura No quiero cochinero Si ellos quieren seguir en su Cochinada de patrones Generación tras generación Es problema de ellos Mío no Yo ya no soy Cázares Cázares me queda Porque pues no me queda de otra Pero no soy ni Cázares Ni soy Félix Ni soy nada Yo soy Alex Como el meme de Yuri ¿Te acuerdas? Cuando leí la... Yo no soy Yo no soy Valeria Lynch Ni Amanda Miguel Yo soy Uribia Así es Tal cual Muy bien Alex Pues ha sido un gusto Platicar contigo Espero que me invite a su canal Para ir a echar chismecito Reaccionando A la colaboración Ay debería ser una Reaccionando a la colaboración De MP3 Yo quería hacer una reacción A MP3 Cuando fue con este cirujano Pero no tanto por su peso Sino para explicar Ella fue con un cirujano estético Ni siquiera un cirujano Este... Plástico Pero los cirujanos plásticos No operan para bajar de peso Y eso se lo había propuesto Es un cirujano bariatra Un bariatra Pero ella no fue con un bariatra Ah no sabe No Fue con un cirujano Ni siquiera estético Pero no sé No sé Ustedes déjenme en los comentarios Si les gustaría O si invitamos a MP3 O a que personaje del Omniverso P3 Síganos en todas nuestras redes sociales ¿Cómo te pueden encontrar Alex? Aquí en Youtube Así tal cual Alex Cázares En Instagram Arroba Alex Cázares Ok En Facebook Tal cual Alex Cázares Ay amigo Alex Cázares Alex Cázares Entonces a mí como Mr. Doctor Oficial Suscríbanse Denle like Y nos vemos hasta la próxima Adiós Oye amigo Ahora vamos a hacerle escena Detrás de cámaras Vamos a echarle a los toques Aunque no hayamos Puesto nada Ok va 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 Oye pero entonces Nada en los pies sientes No Ni adormecido Nada Nada Absolutamente nada Vamos a tocarnos aquí A ver Si quieres tú la otra Ah esta Exacto Y dame la manita Ah ok Estás listo amigo No se siente nada No se siente nada A ver Ay 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 Pero no te tengo que soltar Ay Ya llegó al 9 Ya Te pido Es que ya está haciendo cortocircuito Por eso no se sintió Se sintió todo de jalón Ay que perro estuvo Me desperté Muy bien amigos Vayan a Vayan a Seguirnos a nuestros Instagram Bye